Iniciamos con toda la información. ¿Cómo era de esperarse en el Valle del Jaucán? Nuevamente se decretaron medidas para evitar los contagios masivos de COVID-19. Esto se veía venir frente a la irresponsabilidad de cientos de turistas que viajan y no cumplen con los protocolos de bioseguridad. Si estas medidas no acatan y no se disminuye la ocupación de UCI en el departamento, se tendrán medidas más estrictas. Ya comenzó a regir el decreto 0359 de la Gobernación del Valle del Cauca, en el cual se estableció toque de queda a partir de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente en 40 municipios. Hace 20 días se comenzó a hablar de un tercer pico y este llegó. Las unidades de cuidados intensivos están nuevamente aumentando su porcentaje de ocupación, lo cual preocupa a nivel nacional. Otras regiones del país han optado por estrictas medidas por el alto número de contagios y muertes por COVID-19. La gobernadora, por su parte, no descarta la posibilidad de establecer medidas más exigentes para prevenir un colapso de la red hospitalaria. Pero si nos toca endurecerlas porque se nos incrementan los casos o nos disminuye la capacidad en UCI, tendremos que tomar nuevas medidas y restringir más el horario. Así que de todos depende que continuemos respetando las medidas de bioseguridad y contribuyendo a que el Valle siga con las buenas estadísticas que hemos manejado y no aumentemos y no nos veamos en situaciones como hoy están afrontando otros departamentos. Hablando en cifras, el Valle del Cauca reporta más de 200.000 casos de coronavirus, donde más de 5.700 personas están en UCI y más de 6.000 han fallecido. Los municipios que más casos diarios reportan son Cali, Palmira, Jamundí, Roltanillo, Puga y Tuluá.